y estamos aquí ya casi finalizando seis and marketing estamos con pepe arce coach y director global de ingeniería lo imposible hola cómo estás bienvenido hola gracias por la invitación bien ingeniero imposible quiero platicar un poco al respecto de qué es lo que hacemos somos una empresa que da coaching somos básicamente entrenadores del deporte más importante que es la vida y entramos a la gente a potencializar todas las áreas de su vida sobre todo a mirar esos puntos ciegos que normalmente nos perdemos los seres humanos por estar inmersos en el juego que jugamos todos los días no sé la familia el trabajo no sé en la rutina diaria y lo que hacemos básicamente es hacer que la gente abra la perspectiva es como básicamente nosotros decimos que actualmente en el mundo la gente de alto rendimiento tiene un coach un coach profesional a su lado y nosotros lo que hacemos es acompañar a los seres humanos para potencializar sus resultados y potencializar cómo se desarrollan y cómo se desenvuelven y cómo se relacionan con otros seres humanos con su entorno y con las circunstancias y bien tengo la oportunidad de estar aquí en el sales marketing forum presentando en la conferencia magistral hablar acerca de lo imposible nosotros entrenamos a la gente a un estilo de vida el estilo de vida es el estilo de vida del ingeniero de lo imposible y quién es el ingeniero imposible nosotros decimos que el ingeniero imposible es un tipo totalmente distinto un tipo fuera de la media digamos que es ese tipo que tiene ese extra que hace del ordinario extraordinario básicamente ingeniero imposible es alguien que mira posibilidades donde otros no la ven y no solo las mira sino las toma y las lleva a la realidad básicamente actualmente en el mundo decimos que hay un 95 por ciento de la gente que tiene las excusas y las justificaciones para no vivir la vida que ellos quieren y hay un porcentaje bien bajo de seres humanos actualmente que tiene lo que quiere cuando quiere como quiere donde quiere con quien quiere y cuántas veces quiere así que básicamente nuestro entrenamiento es para más que crear resultados para crear un gran contexto en el cual los resultados de su vida ocurran la mayor parte de los seres humanos estamos soñando y tenemos grandes proyectos y tal pero todo lo tenemos a futuro que lo que lo que hacemos nosotros entrenar a las personas a que ese futuro deje dejen de mirarlo hacia el frente y lo atraigan a sus vidas como a través de nuestro entrenamiento potencializamos todas todas las áreas en las cuales se desenvuelven impactando profundamente cómo se relacionan con sus circunstancias básicamente nuestro entrenamiento consta de ciento y pico días esto no es como un curso o un taller sino son ciento y pico días y de hecho los próximos días vamos a estar teniendo una caminata sobre fuego que es una locura es algo impresionante es una tarde donde la gente tiene oportunidad de romper sus paradigmas romper sus barreras y justamente crear de lo que hablo no crear lo lo imposible son es una tarde de muchas dinámicas donde la dinámica final es caminar sobre brasas encendidas a cuatrocientos ochenta grados centígrados así que es algo que la gente con una vez lo vive es como totalmente impactante y te marca te marca la vida porque una vez descubres que que tu mente muchas veces te juega el juego de que tú no puedes crear algo nosotros decimos que la vida es como como una pelea de box como subirte al ring y pelear y no y al final de cuentas en la vida el único enemigo eres tú y nosotros decimos que el el mundo actual está regido por un por un marco y los seres humanos vivimos dentro de ese marco que lo que hace el ingeniero posible salir de ese marco es muy conocido allá afuera en el mundo hay un un dicho clásico que es salte de la caja no salte de tu cajita y básicamente en los entrenamientos buscamos eso que la gente salga de la caja porque porque actualmente se pierden posibilidades por estar viendo solo su juego desde una perspectiva con nuestro entrenamiento buscamos que nuestros clientes amplíen su perspectiva para que para que abran posibilidades donde otros no las ven y donde ellos no la veían a lo largo de ese tiempo yo entrenado personalmente más de ocho mil seres humanos en general y posible actualmente está en doce países en el mundo y he visto de todo con estos entrenamientos hemos visto resultados impresionantes hemos visto no sé desde tema familiar al tema profesional he visto un hijo siendo el mejor amigo de papá cuando nos hablaban he visto familias unidas he visto gente dando un salto dramático en términos de su vida profesional su libertad financiera y básicamente apoyamos a crear resultados en cualquier ámbito porque no potencializamos una habilidad en específico sino trabajamos profundamente con el ser con cómo se relaciona con otros seres humanos y algo bien interesante a destacar es que actualmente en el mundo hay más de cuarenta mil seres humanos ya viviendo ese estilo de vida sobre todo en latinoamérica estamos en méxico ecuador perú chile colombia puerto rico república dominicana estados unidos así que realmente estamos expandiéndonos no y buscamos que cada vez tengamos más tripulantes en lo que nosotros llamamos el portaaviones más grande del mundo que es ingeniería lo imposible y bueno aprovechando que estoy acá le lanzo la invitación como dije antes esta caminata sobre fuego que será el once de diciembre en centro banamex es una es una locura la va a poder tener esa experiencia así que están totalmente invitados normalmente es una actividad que tiene un costo de mil dólares en cualquier otro lugar que hacemos sin embargo estuve tuve la oportunidad de estar en el foro de mentes brillantes que fue hace fue nueve días de octubre en la ciudad de méxico estuve compartiendo con distintas personas y a raíz de ese foro decidimos que la gente de ese foro y la gente de este foro tenga la oportunidad de conocernos más de cerca y tener acceso a ese gran evento que es caminar sobre el fuego y vaya que es importante ver esto porque caminar sobre el juego uno fuego perdón uno se ve como con miedo tiene el rechazo de pensar que algo malo va a suceder no entonces a todo lo que nos estás diciendo en resumen es como un coach de vida que te va a ayudar a mejorar cada uno de tus aspectos no solamente como lo decías en uno solo como sea la empresa o en tu vida familiar sino en todo entonces no sé si gustes agregar algo más unos contactos o pues sólo agradecer a los que nos están viendo y otra vez extender mi invitación si me estás escuchando tiene la oportunidad de estar de estar viendo acá no te pierdas la camioneta sobre el fuego contáctanos con búscanos por internet de nuestra página ingeniería lo imposible punto com punto mx y contáctanos contáctanos ahí viene toda la información en la página agréganos a facebook también ingeniería lo imposible no te pierdas esa oportunidad es única y es un es un taller que dura seis horas impresionante y muchas gracias por la invitación en la entrevista muchas gracias a usted y seguimos aquí en seis en la entrevista muchas gracias y gracias a usted y seguimos aquí en seis